El día en que me morí fue un día escolar ordinario, como hubiera deseado haber tomado el camión de esa mañana, pero me sentía suficiente como para irme en automóvil. Recuerdo muy bien cómo conseguí el auto de mamá, un favor muy especial, argüí, todos los muchachos manejan. Cuando sonó la campana de las 14.30, guardé mis libros en el pupitre y estaría libre todo el día. Corrí emocionada al estacionamiento, al pensar que iba a manejar un auto. Estaba feliz, y estaba feliz porque sería mi propia jefa, libre al fin. No importa cómo sucedió el accidente, estaba distraída y manejaba demasiado rápido arriesgándome como una loca, pero divirtiéndome y saboreando mi libertad. Lo último que recuerdo es haber rabasado a una ancianita que conducía muy despacio, escuchando un sordecedor estallido y sentí un sacudimiento espantoso. Vidrios y aceros volaron por doquier. Parecía que mi cuerpo entero se volteaba al revés. Escuché gritar desaforradamente. De repente, todo estaba muy quieto. Un agente de policía estaba cerca de mí. Luego divisé a un doctor. Mi cuerpo estaba hecho pedazos y saturado de sangre. Trozos de vidrio me salían por todas partes. Qué raro que no sintiera nada. Oiga, no me tape la cabeza con esa sábana. No puedo estar muerta, solo tengo 17 años. Además, tengo una cita esta noche. Se supone que yo debo crecer y tener una vida maravillosa. No he comenzado a vivir todavía. No puedo estar muerta. Después fui colocada en una gaveta. Mi familia tuvo que identificarme. ¿Por qué tuvieron que verme así? ¿Por qué ver a mamá que se enfrentaba a la prueba más terrible de su vida? Papá apareció de repente un anciano. Y le dijo al encargado. Sí. Sí, señor. Esta es mi hija. El funeral fue una experiencia macabra. Vi a todos mis familiares y amigos rodeando el ataúd. Desfilaban uno a uno. Y me contemplaron con los ojos más tristes que jamás había visto. Algunos de mis amigos estaban llorando. Algunas de las muchachas, mis amigas. Tocaron mi mano y sollozaban al retirarse. Por favor, alguien despiertenme, sáquenme de aquí. No soporto ver a papá y a mamá tan inconsolables. Mis abuelitos están tan conmocionados. Que apenas si pueden caminar. Mis hermanos están como sonámbulos. Se mueven como robots. Todos están ofuscados. Nadie puede creer esto. ¿Y yo? Yo tampoco lo creo. Por favor, no me entierren. No estoy muerta. Tengo mucho por vivir. Quiero reír y correr otra vez. Quiero cantar y bailar. Por favor, no me entierren. Dios mío, te prometo que si me das otra oportunidad, seré la conductora más cuidadosa del mundo. Todo lo que te pido es una oportunidad más. Por favor, Dios mío, déjame vivir. Solo tengo 17 años. Dios mío, déjame vivir.